Hola chavales, ¿qué tal? Bueno, ¿de qué os voy a hablar hoy? Pues hoy os voy a hablar sobre una nueva moda que he visto en un post de Facebook os pondré la foto por aquí o por aquí de este tipejo que ha tatuado a su perro ahora por lo visto está de moda tatuar a los animales también este gilipollas, así lo voy a decir este gilipollas, pues no tiene otra cosa que hacer o otra cosa para divertirse que es tatuar a su perro tatuate tú los huevos y pedazo de payaso tatuate los cojones en vez de tatuar al perro el perro no puede decidir el perro no puede decidir si quiere llevar un tatuaje o no tú sí, claro y es que no sé, no sé es como, no sé, como pintar no sé, como como si pintar un coche o pintar una pared no sé, es un objeto el perro tenemos la manía de de tratar a los animales o tiene mucha gente la manía de tratar a los animales como objetos o como cosas inanimadas solo para presumir o para vacilar o para no sé, no sé, es una cosa que no entiendo como la moda esta de tener pitbull ahora, evidentemente no quiero meterme con la gente que tiene pitbull no todos son iguales pero el tipo medio que tiene un pitbull es el porrero niñato tonto con la gorrita ese es el típico que tiene pitbull y lo lleva siempre suelto, sin bozal y sin seguro y sin nada, absolutamente de nada pues esto, esto es otra cosa igual voy a tatuar a mi perro a ver qué bonito queda no sé, le tatúo aquí las gilipolleces que se me ocurran y otra cosa, el tatuador el tatuador a que aspira vamos a ver, no sé todo por la pasta o sea, mientras me paguen yo tatúo al perro tatúo a su madre o tatúo a su abuela o a quien me salga de mientras mientras me paguen digo yo que pensar así el tatuador, no lo sé no sé chavales no entiendo no entiendo nada cada vez estamos peor el mundo se va a la mierda y cada vez más gentuza más gentuza más gentuza esto tenía que estar perseguido también y ser denunciable y es que no, no, no sé evidentemente pues eso es como el que roba cobre y hay alguien que se lo compra pues esto voy a tatuar a mi perro y hay un tío dispuesto a tatuar a tu perro y no sé, no sé son cosas incomprensibles ¿qué opináis chavales? ¿tatuaríais a vuestro perro? vamos, yo es que es que no lo sé es que son cosas increíbles yo personalmente el perro además eso duele yo pienso que el tatuaje no me he tatuado nada todavía pero eso tiene que doler es pasar por un sufrimiento solo por tu capricho por tu tontería pasar por un sufrimiento innecesario al animal no sé pues aquí tenéis la foto la pongo otra vez no sé si la he puesto o la pongo otra vez y este tío el tío ahí tan feliz haciéndose un selfie con el perro tatuado macho no sé el mundo se va a la mierda chavales no todo el mundo es malo pero yo creo que se contrarresta la gente buena con la gente mala pero yo creo que cada vez hay más gente mala o es que se hace más notar no lo sé y con esto de las redes sociales peor todavía con esto de grabar un vídeo o una foto y subirlo en las redes sociales para hacerse uno famoso o para que lo vea mucha gente si estamos haciendo auténticas formalidades de nada más chavales solo era quería hacer un car blog sobre esto espero hacer más car blogs pero que no sea tan llevo un par de car blogs ya que son un poco deprimentes a ver si hago alguno a ver si veo una noticia alegre por ahí algún día y hago alguno más alegre nada más chavales solo quería comentaros esto un saludo a todos y os veo en el próximo vídeo os quiero os quiero y os quiero un saludo a todos